Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Moreno, soy director de recursos más de la empresa Verdimed. Nosotros estamos ubicados físicamente en San Javier, aunque nuestro modus operandi está todo centrado básicamente en el campo Cartagena, donde tenemos diferentes fincas, nos dedicamos a la actividad agrícola, tenemos también, como es el caso de GES, pues almacén hortofrutícola, donde manipulamos todos los productos. Nuestros productos principales son brócoli, coliflor, espinacas, diversidad de lechugas de especialidad, de estas que veis en las bolsitas ya listas para tomar. Y bueno, llevamos ya para casi 25 años aquí ubicados en la región, es una empresa de origen valenciano, es una empresa familiar, y que, bueno, pues apuesto por Murcia por la climatología que aquí tenemos. Y más allá de lo que es estas cifras o estos datos de la compañía, lo que sí que voy a intentar trasladaros es lo que hacemos dentro del departamento de recursos humanos, para que veáis un poco la filosofía que llevamos a cabo, y luego explicar, pues eso, qué competencias, qué cuestiones valoramos dentro de nuestro personal. ¿De acuerdo? En cuanto a políticas de recursos humanos, nosotros en su día ya dijimos que apostábamos por la contratación indefinida de inmigrantes por encima de la media del sector. ¿Por qué? Porque en definitiva es una apuesta dentro de un sector complicado en el que la multiculturalidad está presente y queríamos que, bueno, pues Verdimet en este caso fuese un referente para todo el personal. Apostando por la contratación indefinida desde el minuto uno, con el fin de que la primera piedra en esta relación con el trabajador, pues la pusiera la empresa desde el punto de vista de la seguridad en la continuidad. También apostamos por aspectos de compatibilización de la vida personal con la vida profesional, en aspectos culturales diferentes que nos encontramos dentro del colectivo que tenemos, como por ejemplo, pues desde el ramadán, o determinadas cuestiones que los trabajadores desplazados tienen que cubrir, como cuando pues tienen personas enfermas del entorno familiar, para ayudarles a darles más días para desplazarse, etcétera, etcétera. También participamos conjuntamente con la asociación en la que estamos inmersos, que es la Asociación de Productores y Exportadores, ProExport, en sensibilización de todo el colectivo que tenemos dentro de la organización. Aquí en esta campaña lo que buscábamos, en la campaña Todos Somos Iguales, Todos Somos Necesarios, es sensibilizar en cuanto al respeto a las diferentes culturas que vamos a encontrar dentro de la organización. Todo esto, las personas que se vienen incorporando en nuestra organización reciben información al respecto para que sean conscientes de que van a entrar en un entorno dinámico y diverso y multicultural, cosa que es muy importante y que es la realidad que nos envuelve hoy día. Aquí, como veis, tenemos diferentes cartelerías que también traducimos siempre al árabe, porque es el idioma principal en el cual nos vamos a encontrar, el entorno en el que nosotros trabajamos con muchas personas, sobre todo de Marruecos, y ellos es importante que entiendan todo lo que se quiere transmitir dentro de la organización. Precisamente en ese sentido, hemos promovido acciones como la carrera Juntos por la Integración, que se celebró en Mazarrón, donde teníamos un equipo que participó con el fin de que, en la campaña que veis aquí, que se hizo con ProSport, permitiera todo lo que tiene que ver con la integración de estos colectivos. Concursos de dibujos para los hijos de los trabajadores, en el cual ellos explican cómo de la mano de sus padres entienden la empresa en la que están trabajando, algo que también aborda más allá del ámbito de la empresa, en el sentido de que los niños, las familias, sean conscientes de la calidad en donde sus padres están trabajando. Participamos también en un cede de integración, en el cual uno de nuestros trabajadores participó dentro del mismo, y participamos también en la elaboración de lo que era el diálogo a desarrollar, en el que se explicaba cuál era el proceso de una persona que venía de otro país y que quería aterrizar en España, en Murcia, qué documentación, qué aspectos tenía que tener en cuenta, dónde tenía que ir, dónde poder apoyarse, etcétera, etcétera. Esto también es muy importante en cuanto a que no solamente hacemos cosas que sirvan para los trabajadores de nuestra compañía, sino también cosas que sirven para los trabajadores del sector. Tenemos manuales de acogida, como veis, tanto en castellano como en árabe. Para nosotros es muy importante que todo el mundo sepa todos los aspectos básicos y fundamentales que se tienen dentro de la organización, y sobre todo en estos manuales donde prestamos más importancia, más atención a lo que tiene que ver con prevención de riesgos. Prevención de riesgos es un pilar fundamental dentro de la estructura del Departamento de Recursos Humanos y creemos firmemente que tiene que tener un peso muy importante. Lo hacemos específico también para campo, porque la realidad de almacén no tiene que ver nada con la realidad de campo, entonces tenemos adaptado el manual de acogida a los diferentes entornos en los que nos encontramos, e igualmente, como veis, traducimos al árabe. Además de esto, hemos participado también en otros manuales para otros sectores en diferentes idiomas, en los cuales hemos utilizado parte de la información que estábamos desarrollando en nuestros manuales para promoverlos para el sector. Intentamos siempre que lo que hacemos dentro del entorno de la organización tenga una proyección hacia afuera, con el ánimo también de colaborar en cuanto a estos aspectos que os digo. Otro bloque importante en el que estamos inmersos y en el que prestamos atención es la inmersión de ayuda a los discapacitados a venir a la compañía. Nosotros creemos firmemente en este colectivo, entonces actualmente tenemos un 3,54% de personas con minusvalía y queremos apostar por ello y vamos más allá del 2% que nos obliga a la ley. Además, hemos complementado con actividades fuera de lo que es el ámbito nuestro de trabajo. Por ejemplo, hemos externalizado con una empresa específica que trabaja con discapacitados para todo el tema de limpieza, tanto de almacenes, de instalaciones, de oficinas, que es un centro especial de empleo con personas con discapacidad, que no está metido en este porcentaje. Este porcentaje son personas directas de contratación por parte de Verdimed. Y lo que queríamos era un poco, pues eso, lo que digo, integrar a las personas con discapacidad, mejorar el desarrollo de los colectivos desfavorecidos y mejorar la calidad humana y social dentro de la compañía. Otro de los bloques importantes de los que hemos trabajado durante estos años es de la parte de igualdad. Desde el 2007, nosotros estamos con un proyecto que denominamos EQUALMED y que lo que buscábamos era situar en 10 años a Verdimed como la PYME de referencia en materia de igualdad dentro del sector agroalimentario del país. Fruto de estos trabajos y de lo que hicimos, pues bueno, nos servía para incrementar la reputación y la confianza de los clientes en las cosas que hacíamos y para mejorar nuestros niveles de productividad gracias a que podríamos retener a la mayor número de personas con talento dentro de la organización. Como consecuencia de ello, los resultados fueron la obtención del distintivo de igualdad a nivel nacional. Fuimos la primera compañía a nivel nacional del sector autofrutícola en obtener el distintivo de igualdad por parte del Ministerio y nos otorgaron este distintivo el 18 de julio de 2013. Como veis, hay un elenco de empresas muy importantes con las cuales, pues bueno, podéis encontrar desde IKEA a ING a Peugeot Citroën, Acción Energía y aquí abajo estamos nosotros, ¿vale? Estamos abajo porque es por orden alfabético, pero no por ello nos consideramos menos importantes. Sin embargo, sí es verdad que nosotros, que somos una pyme pequeñita del entorno de San Javier, del campo Gardacena, hemos sabido medirnos con empresas de este gran nivel en políticas de igualdad. Nosotros hemos certificado por parte del Ministerio que todo lo que hacemos es igual para mí y para mujeres, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, etc. Y esas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. Fruto de esto, pues recogimos el premio el 28 de octubre de 2013 y también nos eligieron para representar a las pymes que se les otorgaba el distintivo para dar el discurso. Además de ello, y fruto también de este trabajo, obtuvimos el distintivo de una empresa por igualdad en 2015. Este distintivo es significativo porque nos lo otorgaban las mujeres empresarias, la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia. El que te reconozcan las propias mujeres que tú estás trabajando desde tus políticas de recursos humanos en materia de igualdad y que eso merece ser reconocido, pues la verdad es que es todo un lujo, ¿no? Y además, el año pasado, obtuvimos el premio 8 de marzo, que es el Día de la Mujer en Murcia, pues en la región de Murcia, en el cual también se determinaba por parte de la Consejería de Igualdad que nosotros estábamos realizando políticas en este sentido. ¿Qué más cosas llevamos a cabo dentro de la materia de igualdad? El Día contra la Violencia de Género. Todos los 25 de noviembre hacemos una campaña de sensibilización hacia nuestros trabajadores, les damos una charla y explicamos en qué consiste y cómo pueden manifestar desde dentro con una persona que es la responsable de igualdad dirigirse a esa persona para si tienen algún motivo que exponer. Nosotros servimos de enlace con las autoridades para que estas situaciones, si serán, no continúen. Se proyectan las campañas en el almacén. Tenemos un proyector, fíjate, donde en el torno del almacén se proyecta tanto vídeo como la sensibilización de la campaña. Se colocan cartelerías, que ahora también veréis por parte de los trabajadores y los representantes de los mismos. Estas cartelerías también están traducidas al árabe, de eso nos encargamos nosotros en colaboración con las universidades de aquí de Murcia. Y bueno, todos los personales de oficinas que lanzan emails para sensibilizar todo el tema de la campaña de violencia contra gente. También enviamos mensajes a móviles para llegar a todo el mundo, porque tenemos diferentes colectivos. Tenemos colectivo de almacén, tenemos colectivo de campo, tenemos colectivo de oficinas, entonces no queremos que porque la gente de campo no pueda ver la cartelería o no pueda ver los vídeos, se quede al mar. Entonces también lanzamos una campaña con respecto a eso. El día 22 de febrero, todos los 22 de febrero, también llevamos a cabo el día contra... el día de la igualdad salarial, ¿vale? en donde promulamos todo lo que tiene que ver y ponemos en marcha esta campaña con lo mismo que hacemos con el día de la violencia contra género, cartelería y sensibilización. Participamos y discutimos en diversas charlas de este tipo todo lo que tiene que ver con igualdad en la empresa como estrategia de gestión, porque creemos que también tenemos que ayudar a sensibilizar a empresas parecidas a nosotros a que puedan seguir este camino y que todos sumemos. Hemos participado también en la formada de corresponsables en cuanto a claves para generar mayor confianza en la sociedad y en las organizaciones explicando el ejemplo de políticas que llevamos a cabo en la organización. Promovemos la campaña de mujeres a puestos con responsabilidad. Verdimed fue elegida entre todas las empresas que tienen el distintivo de igualdad a nivel nacional. Fue elegida entre las diez empresas seleccionadas para la promoción de mujeres a puestos de responsabilidad y una de nuestras trabajadoras ha llevado a cabo un programa específico en una de las mejores escuelas de negocio a nivel nacional e internacional en la cual se ha promovido un programa ejecutivo de alta dirección desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de Igualdad realizado con ESADE. Esto ha permitido que esta persona tenga además un plan de carrera específico para que en unos años pueda conseguir llegar a formar parte del equipo directivo. Hacemos campañas de promoción de salud en colaboración con Sanitas. También charlas sobre detección precoz del cáncer de mama para las mujeres de la compañía. Y bueno pues base a todo lo que hacemos en Policía de Recursos Humanos fuimos empresa flexible en 2009 por las políticas de flexibilidad que tenemos dentro de la organización. Fuimos reconocidos también por grandes cadenas de supermercados como Carrefour, el corte inglés, Mercadona, el árbol, el inglés artesco en cuanto a la estabilidad en el empleo por lo que he explicado antes. Apostamos por ser indefinidos desde el minuto uno. Y luego también nos reconocieron todo el plan de integración de inmigrantes y otros colectivos en cuanto a las políticas que llevamos a cabo. En cuanto a esa integración de trabajadores con discapacidad que decía antes también fue reconocida por la edición de un libro por parte de los directores de RTE. Y otros proyectos en los que colaboramos pues estamos conjuntamente con otras empresas en un proyecto con un microbus para el traslado de personas con discapacidad en el entorno de San Javier que es donde nuestro almacén está más próximo. Nos han llamado desde el Ayuntamiento de Gijón para que les ayudemos en el catálogo de buenas prácticas de gestión de recursos humanos. Realizamos jornadas medioambientales para los hijos de los trabajadores y los niños de los colegios del entorno. También tenemos colaboración con las universidades de Murcia en las que vienen a visitarnos y están inmersos en todos los proyectos que llevamos a cabo. Participamos en diversas ponencias de este tipo. Y también hemos llevado a cabo prácticas para desempleados de la zona de San Javier en cuanto a intentar darles una formación específica para los recolectores de campo y de esa formación darles unas prácticas y que muchos de ellos se pudieran quedar con nosotros como trabajadores. Colaboramos con entidades como Caritas para la donación de producto y tenemos un compromiso integral de gestión de empresa en cuanto a materia de responsabilidad social empresarial. Entonces, después de decir un poco todo esto y lo que hacemos, que son cuestiones reales y materiales que estamos llevando a cabo dentro de la organización, ¿qué buscamos en nuestras personas, en la gente que necesitamos? Yo creo que el talento es el resultado de combinar diferentes factores. Por un lado, una serie de competencias como conocimientos, experiencia y habilidades. En cuanto a conocimientos, me refiero a lo que sé. Hay una reflexión inicial que hacer en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que sabemos hacer, en dónde somos potentes, dónde nos encontramos a gusto. Luego, la experiencia, lo que he hecho, es indudable. Es algo que está ahí y que tenéis que reflexionar y poner en este folio en blanco en el cual tenéis que conoceros muy bien a vosotros mismos antes de avanzar hacia una entrevista de trabajo. Y luego, el tema de habilidades, lo que hago bien. Esto se llama conocerse bien o mejor a uno mismo. Porque si vosotros no empezáis por esa reflexión, cuando vayáis a hacer las entrevistas, esto se nota por parte del entrevistador, por parte de la persona de recursos humanos. Entonces, tendremos que partir de la base de estos tres aspectos y conocernos a nosotros. ¿Para qué? Para luego determinar qué potencial tengo, o sea, lo que puedo llegar a hacer. Y esa reflexión la tenéis que trabajar y la tenéis que llevar ya hecha a la entrevista. Son deberes que os tenéis que poner. Luego, la motivación, lo que me mueve al logro. ¿Qué? ¿Por qué busco yo lo que quiero? La meta que me he puesto. ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar? Más allá de un puesto de trabajo, uno tiene que saber qué es lo que quiere para él y para su vida. En su proyecto personal y en su proyecto profesional. Porque si no, difícilmente lo va a poder alcanzar. Y luego el compromiso, lo que vincula a mi voluntad. Sin voluntad no tenemos posibilidades de éxito. La constancia es del 90% del éxito. Si no sois constantes, nadie va a venir a tocar a vuestra puerta a deciros, oye, que tengo un trabajo. ¿Por qué no os venís conmigo? Aquí os venimos a explicar muchas cosas de esta mañana. Somos tres empresas diferentes, pero sois vosotros los que tenéis que movilizaros. Pero antes de movilizaros tenéis que hacer la reflexión de, si os conocéis a vosotros mismos, lo primero, y lo segundo, qué metas son las que me quiero poner y alcanzar. Para trazarme un plan de trabajo en conseguirlo. No podemos estar, creo que es un error el estar mandando currículum a todos sitios. Primero, el trabajo ha de ser inicial de uno mismo. Y luego cuando estemos preparados nos ponemos en marcha. Tampoco podemos estar toda la vida preparándonos. ¿Vale? Porque esto es lo que muchos dicen. Que, bueno, ya tengo la carrera, ya tengo los estudios, ya tengo el máster, ahora me falta el idioma. ¿Qué hago? Me espero a dominar bien el idioma, a alcanzar el nivel que me piden para empezar a trabajar. Es que cuando empiezo a trabajar atrás no pedí otra cosa. Entonces hay que hacerlo todo en paralelo. Y tenemos que ir buscando esas expectativas que nos salgan con mucho atrevimiento, pero sobre todo mucho conocimiento de uno mismo. qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. ¿Vale? Bueno, todo eso está rebozado en periodos que ya sabéis que son complejos. Venimos de una época de crisis muy importante. Estamos en una tesitura que parece que salíamos o que no salimos, de que estamos ahí. ¿Vale? Que si el nivel educativo, que si ahora pedimos idioma, que si no, que si ahora partimos de una formación profesional. Antes todo el mundo se lanzaba a la carrera universitaria. ¿Vale? Tenemos tres procesos en nuestra vida. Una etapa de inicio en la que nos centramos en la adquisición de conocimientos, de experiencia y desarrollo de nuestro potencial. Que esa es la que hay realmente que trabajar muy mucho. Y para eso tenéis que iros a la parte que he dicho inicial, de conoceros a vosotros mismos. Luego la de consolidación, en la que la importancia está en las habilidades, en el compromiso y en el estilo de liderar. Y luego la etapa de madurez, en la que hablamos de ejemplaridad, de ética, de visión estratégica, de inspirar y de proporcionar un sentido a las cosas. ¿Vale? Bien. En 2017 algunas competencias que yo creo que van a ser importantes y que tenéis que tener en cuenta. Liderazgo para inspirar y motivar. Aquí las personas que no sepan liderar, que no sepan trabajar en equipo, tienen un serio problema. Con lo cual, tenemos que intentar ver de qué manera, en esos objetivos personales que nos vayamos marcando, nosotros somos fuertes ahí. Asumir riesgos en la toma de decisiones. Señores, no asumimos riesgos, estamos siempre esperando, estamos en modo pasivo. Tenemos que ponernos en marcha. Para eso jornadas tan interesantes como las de hoy, ¿no? Donde venimos a buscar. Os tenéis que salir a buscar. Pero con armas que realmente os den seguridad en encontrar las cosas que vosotros queréis. ¿Vale? Visión estratégica del negocio. O conocemos muy bien la empresa a la que le mandamos el currículum o si hacemos unas fotocopias de currículum para mandarla a todas las empresas estaremos en el fracaso. Cuando vayáis a hacer una entrevista hay que empollarse muy bien lo que es esa empresa y en qué consiste. Tenéis que enamorar al entrevistador o entrevistadora. ¿Y eso cómo se hace? Juntamente con emociones. A ver, aquí hay una cosa bien básica. Cuando vosotros vais a comprar, ¿a qué vendedor de Leroy Merlin le vais a comprar? Al primero que veáis, ¿no? Al que os haya transmitido algo, algo como es seguridad, buen trato, simpatía, ante dos vendedores que nos dan lo mismo, ¿por cuál nos decidimos? Por el que nos haya dado esa seguridad y nos haya dado un buen trato y nos sintamos a gusto, ¿no? ¿Eso cómo se llama? ¿Emociones? Elegimos estar con la persona que nos da emociones, con la que nos da aquello que necesitamos. Con lo cual, ¿qué tenéis que provocar en la persona con la que vayáis a hacer la entrevista? Emociones positivas. Que diga que vosotros sois la persona que no va a encontrar en otra persona y además no quiere que se vaya con la competencia. Si hacéis siempre lo mismo, ¿qué vais a hacer? Uno más. Por lo tanto, plantearos qué tenéis que hacer diferente para que os elijan a vosotros y no a los demás. ¿Estáis haciendo algo diferente? Bueno, hoy sí, ¿no? Habéis venido a estas jornadas y hay gente que no ha venido. Ya os estáis diferenciando, ¿vale? Integridad y ética. En el mundo en el que estamos, en el que todo vale y en el que parece que si no te llevas un corte estante no eres nadie, pues vamos a cambiar eso, ¿no? Promover e impulsar los cambios. Tenemos mucho miedo a dar un paso falso, equivocarnos. Vivimos en un entorno en el cual la sociedad, esta sociedad en la que estamos, nos penaliza si nos equivocamos. Hay que equivocarse para aprender. Y aprender de los errores nos hace mejores. Con lo cual, seguir insistiendo. Constancia, 90% de éxito. ¿Vale? Interesa para superar la adversidad. Si en la primera de cambio nos rendimos, ¿qué vamos a hacer? Nada. No alcanzar el objetivo. No nos puede parar nadie. Si a vosotros nos gusta un chico o una chica, ¿qué hacéis? No parar hasta que lo consigáis, ¿verdad o no? Ojo por ello. Efectivamente. Con las armas del guerrero, ¿qué sabéis? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Y no vais a parar hasta conseguirlo. Por eso, si a la primera de cambio os da calabazas, ¿qué vais a dejarlo? No, ¿verdad? Es más, si vuestras técnicas para conquistar no os sirven, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Fijaros en la persona que triunfa constantemente en la conquista y copiarlo. ¿Cómo viste? ¿Cómo se peina? ¿Qué bolso lleva? ¿Dónde va a comprarse la ropa? ¿A qué gimnasio va? Si él está haciendo eso triunfa o una chica haciendo eso triunfa, pues si yo hago lo mismo, ¿qué obtendré? ¿El triunfo? Pues vamos a verlo. Que a veces decimos, no, no, yo es que quiero ser como soy. Yo es que soy fiel a mí mismo. Claro, fiel a ti mismo, ¿cómo estás? Solo no consigues los cambios que quieres. A veces hay que intentar ver de qué manera eso lo adornamos de otra manera, de otra forma. Y eso es desarrollar el talento. Al final, ¿quién está? ¿Quién triunfa en este mundo? Quien mejor se adapta. No el más inteligente, sino quien utiliza la inteligencia para adaptarse mejor y conseguir los objetivos. ¿Vale? Lo han dicho ya. Conocimiento de idiomas. Es importantísimo. ¿Vale? Destreza en el mundo digital. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Que habéis nacido en un entorno digital. Por eso hay que seguirlo desarrollando. Diversidad de experiencias. Hoy mismo estamos en un mundo globalizado. Tenemos multisectores, multifunciones, multicultural. Todos aquellos que seáis polivalentes, podréis triunfar en donde os propongáis. ¿Vale? Solo tenéis que proponerlo. Eficacia en las dinámicas colaborativas. O sea, con equipo, ya lo hemos dicho antes. Iniciativa, creatividad, rol emprendedor. Y no me refiero a esto que tengas que montar una empresa necesariamente. Es que, si sois contratados, también tenéis que tener esa base de emprendedores. ¿Para qué? Para aportar sabia nueva a las empresas. Porque eso es necesario. Tenemos gente que realmente esté aportando y que nos traiga visiones distintas. Y luego, anticiparnos a la estrategia. No podemos estar en el corto plazo. Lo que nos marquemos es medio o largo plazo. El corto plazo está allá. Cuando salguéis de aquí, tenéis que ver qué vais a hacer. No de aquí al verano. Sino reflexionar qué vais a hacer de final de año a año que viene. Como mínimo. Para ver si lo que estáis haciendo ahora, está bien o está equivocado. ¿Vale? Y bueno, como sé que hay gente aquí que aspira a llegar a directivo. Pues yo creo que también, con más exactitud, esas personas han de hablar con soltura en inglés y otro idioma mínimo. Utilizar eficaz y habitualmente la tecnología. Yo propongo de que normalmente va a haber una carrera de en torno a tres ciclos. Diez, doce años con cambios. ¿Vale? Colaborador en red, abierto a compartir. Muchas de las profesiones, incluidas las nuestras. Los que estamos al frente de departamentos de recursos humanos. Posiblemente no vayamos a estar trabajando aquí unos años, únicamente para una única empresa. Trabajaremos por proyecto. Nos contratarán para desarrollar determinadas cuestiones. ¿Vale? Y eso va a cambiar y eso está viniendo. ¿Vale? Ser valientes, flexibles, ágiles, humanos y ínteos. ¿Vale? Al final, de esta manera es como conectamos. ¿De acuerdo? Haciendo cosas que realmente nos gusten. Y con pensamiento estratégico, con visión. ¿Vale? Que sepamos hacia donde vamos. Bueno, ahí es donde se desarrolla todo el entorno profesional de recursos humanos del futuro. Estos son diferentes roles de recursos humanos. Tenemos que ser expertos en diferentes funciones. Impulsar el cambio. Creadores de esa cultura. Tenemos que cambiar aspectos que no terminan de aportar a la empresa lo que toca. Ser socios estratégicos del negocio. Tenemos que estar más allá de lo que es el día a día. Desarrollar el talento a las personas. Y, por supuesto, acceder a los empleados. Estas son un poco las diferentes acciones que tendremos que llevar a cabo para lo que acabo de comentar. Y con estas competencias, conocimientos técnicos reales, reales, de aspectos que tenemos que desarrollar. Conocer el negocio. Todos los negocios que hemos hablado aquí son diferentes. Pero tenemos que tener la obligación de conocer dónde vamos a ir a trabajar. Generar habilidades, experiencias y, sobre todo, actitudes. Las actitudes siempre van a multiplicar el resultado. Y las actitudes dependen de cada uno de nosotros. Por lo cual, es algo que parte de cada uno. No miremos a los demás. Es algo que tendremos que hacer nosotros. Estos son conocimientos técnicos en el ámbito de recursos humanos que tendremos que llevar a cabo. En la parte de reclutamiento y selección. Administración y compensación. Relaciones laborales. Formación y desarrollo. ¿Vale? Y en cuanto a esas habilidades que se necesitan en el personal que estamos buscando. Capacidad de impacto e influencia. La parte de comunicación y empatía. Cada vez es más importante porque al trabajar en equipo nos tenemos que poner en el lugar de los otros. Y también tenemos que saber comunicar muy bien. Y esto es fundamental. Todo el mundo que está en un entorno de empresa quiere saber qué es lo que está pasando en la empresa. Con lo cual, la armonología, el pasillo, es muy peligroso y, por lo tanto, tenemos que fomentar una buena comunicación. Ser líderes. Estar en un entorno colaborativo. Innovación e iniciativa. Me ha gustado mucho una parte que han explicado mis compañeras y es que todo el mundo piensa en el entorno de la empresa. Esto es fundamental. No solamente la persona que se dedica a innovación o no solamente las personas que están arriba en la pirámide. Y hay que tomar decisiones. Nos pasamos todo el tiempo esperando a que alguien tome las decisiones por nosotros en nuestra vida. No, no. Hay que tomar decisiones. Porque si no tomamos decisiones, no vamos a avanzar nunca. Reflexionarlo. A partir de ahora, si no tomáis decisiones, no vais a poder desarrollarlos. Entonces, empezar a tomar decisiones en cuanto a qué queréis para vosotros y para vuestro futuro. Y luego, hay que saber negociar. Estamos en un mundo en el que es necesario negociar y necesitamos la negociación. Y para terminar, un par de frases para la reflexión. La función del líder es producir más líderes, no más seguidores. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es eso, más líderes dentro de la organización. No queremos gente que nos siga, sino gente que tenga su propio criterio. Y en tiempos de cambio, quienes no estén abiertos al aprendizaje, se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.